Muy buenas a todos, bienvenidos a WorldSuckerChamps Vamos a continuar aquí nuestra misa aventura a fútbol Y vamos con el Tampico Madero, recordemos que habíamos finalizado el... 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 El torneo de... No, de apertura, ¿no lo habíamos acabado? ¡Ah, no, no, no! ¡Coño, coño, coño! Perdón, vea rayada mental me acabo de pegar Claro, 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 no, no, no Terminamos el torneo de cerradura, de clausura De la segunda división Y hemos ascendido a primera división Y hoy toca la planificación Eso es así, vale, vale, vale Perdonad, me ha dado un lafus mental de repente Brutal, ¿eh? Vale, tenemos que hacer la planificación A ver, tenemos un equipo muy pocho Ahí vemos las medias 65, 62, 69 Si nos vamos un momento aquí al... Pues al América, que es el primero que sale Vemos que tiene medias 70 y altas Si nos vamos al segundo club, al Monterrey Medias 70 y altas Menos en defensa, el resto medias 70 y altas Y el Tigres, medias 70 y altas Es decir, lo que tenemos que hacer O sea, es un equipo de medias 70 y altos 70 y altos Bueno Este es más 70 y medios, más o menos Pero bueno En general, 70 y altos Por lo tanto, tenemos que subir Más de 10 puntos cada línea 10 más de 10 en defensa En medio campo y tal O sea, te toca un trabajo Durito Entiendo que no hay supercopa, ¿vale? De México o similares Entiendo yo No sé si me lo habéis dicho en los comentarios O habéis hecho referencia a algo de eso Porque creo que lo pregunté en el vídeo anterior No sé si me lo habéis dicho Creo que no No, creo que no No, o sea, a lo mejor sí Pero lo he visto así rápidamente Y creo que no Entonces, lo que vamos a hacer Es que vamos a hacernos el equipo Para una temporada ¿Vale? Para una sola Por lo tanto Si no vamos a hacer el equipo Para una sola temporada Pues vamos a mirar Lo primero de todo Que hay de media 70-75 Independientemente de la posición Y esto es lo que vamos a fichar Hay jugadores muy interesantes Seguro Y 75-80 Quiero comparar precios Porque claro Es verdad No, no, no Espera, claro Es que no tiene que ser de 70-75 Tendría que ser de 75-80 Porque estamos hablando de 70 y altos Por lo tanto, si caos Si queremos tener un equipo De media 78-77 79, etc Tiene que ser de media 75-80 Vamos a ver que hay de 80-85 11 millones Vale 11 millones es demasiado Bueno, podríamos pedir cedidos Vamos a traer cedidos, eh Vamos primero con los cedidos A ver si puedo traer cedidos A jugar de media 80 Por ejemplo, a este cedido Cedido No está interesado Lateral derecho A ver si lo podemos traer cedido No Ninguno de estos va a venir Vale Ninguno va a venir Vale, vamos con medias 70 y altos A ver Tendríamos que tirar Más que de media 75 A media 70 78-89-80 Vale, más o menos Más o menos tendríamos que tirar por ahí Creo yo Vamos a empezar con el tema del lateral Porque entiendo yo que el lateral Es lo más caro Suele ser lo más caro el lateral La verdad Suele ser bastante más caro el lateral Entonces media 77 Vale, media 77 me sirve Venga, vamos a traer cedido a este No está interesado Me cago en la leche De verdad Media 79 Es necesario para ser titular Y Carlos Enrique O Charlo Enrique O como coño se llame Es el Cayo Enrique este Pues su puñetera madre, tío A ver, lo traes derechos 79 A ver este tío Si lo puedo traer cedido Creo que no lo voy a poder traer cedido a este No Y este media 77 Joder, su puta madre Así que hay que cambiar toda la línea defensiva Vale, pues nada El tema de porteros Como vamos ¿Qué hay? 10 millones vale aquí uno Y aquí no hay ninguno O sea, portero tiene que ser Sí o sí Media 75-80 75-80 Porque de 80 tal No hay Tiene que ser esto O sea, el mejor portero que pudiéramos fichar Es el Verbruggen Y el Verbruggen este Lo podemos traer cedido No Si no me ficho un media 77 Voy a tomar por culo Lo que pasa es que es carísimo, tío Pero bueno Media 77 Bueno, es que hay diferencia de precio Entre un media 77 Y un media 75 Es altísima Fijaros De 6,3 millones a 820 Es que paso el ficho El de media 75 Voy a dejar el portero Pero esto nos va a salir carísimo Por lo que estoy viendo Pero bueno Es un poco lo que hay A ver Media 78-10 millones Es que claro Si ficho a estos jugadores Voy a poder fichar a 5 o 6 futbolistas No voy a poder fichar a más 5 o 6 jugadores Es inviable A ver Al Nick Ortiz este Espérate Puedo traer cedido a este tío Mira, me cago en las putas sesiones Vale Ficho a este Ficho al Nick Ortiz ¿Vale? Ficho al Nick Ortiz Tenemos un defensa Vamos a por otra defensa Vamos a acabar con los defensas Estoy hasta los cojones Vamos a acabar con los defensas Primer defensa fichado Media 77 ¿A ti te puedo traer cedido? No Voy a tener traer cedido a este Al siguiente Mierda Le he fichado No me jodas No lo quería fichar Bueno, ya está No lo quería fichar Bueno, da igual Vale Tenemos dos estos Vale El portero va a ser el de 75 Creo yo Vale Media 78 Vale, fichate este MD Media 78 Este MD me sirve Este MD me sirve Vale Había Alguien más de muy interesante Bueno, media 80 No hay Es que media 80 No voy a poder traer cedido a ninguno Vale, 11 millones el más barato 11 millones el más barato Media 78 El Ross Ficha el Ross Vale, media 78 El Ross Vale, con esto Tendríamos Este MD Y este MO Vale, seguimos Seguimos Media 78 O por ahí Vale, aquí Nada Ya no hay más media 78 Hay un media 77 No, y aquí hay un 78 Un MD Dos MDs Hay dos MDs aquí Uno vale 7 con 7 El otro 7 con 5 Bueno, es poca diferencia Voy a fichar a Thomas Oseg Thomas Oseg Vale Vale, pues si ficho este MD Entonces Este MO pasa a jugar en banda Y este MD pasa a jugar aquí Vale Vale El mediocampo ya es interesante Nos faltan Portero Los dos laterales A ver, vamos con el lateral izquierdo Aquí lo ideal sería traer cedido Pero bueno Este tío Lo hemos intentado traer cedido antes ¿Verdad? ¿O no? Ah no Este no Vale Lateral izquierdo lo tenemos Vamos con el lateral derecho Media 79 Hitor rubial Este lateral derecho No está interesado Media 77 Vale A ver Intenta este Va a intentar traer cedido a este Vale Perfecto Vale Tenemos laterales Lateral izquierdo Lateral derecho Vale Buenísima El portal lo vamos a dejar para el final Vale Necesitaríamos un MO Dos delanteros A ver Delantero Centro 70 79 Hay dos 79 Puedo traer uno más cedido Estoy pensando Porque si ficho los dos de 79 Serían 23 millones Me quedaría con 10 millones Para fichar un MO Y un portero El portero es barato Pero no es el MO A ver el precio del MO Vale No está mal Me esperaba el MO más caro Y vamos a poder vender Vale Vamos a fichar aquí Voy a fichar los dos de media 79 La lista está llena Me cago en la leche Vale Hay que vender Hay que vender Voy a Es un amistoso Voy a simular un amistoso Vale Vamos a simular el amistoso Para ver si nos llegan ofertas A ver Simulado el amistoso Vale Tenemos una oferta por Arturo Martínez ¿Quién coño es este? Arturo Martínez Es un media 64 Pues vende No me interesa nada Este jugador Vale Y ya empezaría Vale Pues entonces Para vender Hay algún jugador De buen precio Potre El otro cedido Por cierto Cerrato Podríamos vender Pero tiene Es que el cerrato Tiene casi media 70 Vale Vamos a A vender jugadores De mierda De media mierda O sea Aunque no me den nada Quiero liberar espacio Así que Sácate Fuera tú Estoy media 50 Fuera tú Esto es realmente Dinero poco Pero bueno Hacemos Hacemos espacio Que ahora mismo Es lo que queremos Tenemos demasiada mierda Demasiada mierda Aquí Vale Mucho canterano Que no Que no lo veo Que no lo quiero ver Vale Vale Voy a vender Que hay uno más El Felipe Molina Este Felipe Molina Si Vende a Felipe Molina Vale Y creo que hay uno más Que podríamos vender Alejandro Alejandro No sé qué Alejandro Sánchez Este Vale Listo Vale Ahora sí que tenemos más espacio Vale ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba un MO Y un delantero No Dos delanteros y un MO Dos delanteros y un MO Dos delanteros y el portero Espérate Que nos falta el portero Nos falta el portero Nos faltan Uno, dos, tres Nos faltan cuatro jugadores Nos faltan cuatro jugadores Vale El portero Vamos a fichar al Al tío este que vimos Ah este El de 920 Venga Bueno Traerlo cedido Sí Pero vale Bueno Tampoco hay mucha diferencia Aquí lo debería haber fichado Por 200 Debería haberlo fichado Pero bueno Pon aquí el portero Vale Y vamos a por los delanteros Vamos a por los delanteros A ver delanteros Quiero los de media 79 Quiero los de media 79 Así que fichate a Tamia Abraham Vale Nos quedan 23 millones Nos quedan 23 millones Fichate Este media 79 Quiero delanteros tochos Como veis Quiero delanteros fuertes Potentes Vale Te pones tú aquí Te pones tú aquí Perfectísimo Y me faltaría El M.O 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 Con tal Y sería El de media 79 Mismo Mateus Nunes Media 79 Me parece Buenísimo Perfecto Y quitamos Al Mendoza Al Mendoza Y ponemos al Nunes ¿Cómo queda la media? 6-9-9 6-9-9 6-9-9 Nos ganan en defensa Ganamos en medio campo Y en ataque Y luego el banquillo Y luego el banquillo es una mierda Las cosas no son El banquillo es poch Bueno Una mierda A ver El Garofalo No está mal Ramírez no está mal Cerrato Bueno Esto no está mal Minota O sea Alguna cosa interesante Pero en líneas generales Es pochete En líneas generales Es pochete A ver Quítate tú Para ponerte a ti ¿Estos extremos Puedo jugar en otra posición? No Vale Vale Pues Este sería el equipo Chavales Este es el equipo Pues con este equipo Vamos a estrenar Vamos a contar el Mazatlán Venga Vamos a por ellos Bueno Y si nos llega una oferta A Tocha por Cerrato Lo venderíamos Aunque sea media 69 Lo vendemos Porque bueno Entiendo que con su venta Podríamos fichar Algo de más media Aunque sea más mayor Bien Buenísima Muy buena A ver Felices Llegalo Vas directo Vamos Buenísima Primer gol de la temporada Para nosotros También habrá Vas directo A ser el más grande de México Posiblemente a la CONCACAF Pero a la CONCACAF ¿Qué media necesitas? Yo no tengo media Para la CONCACAF ¿Verdad? Y trata de no pegar Balones al palo Suerte Muchas gracias Tío Muchas gracias por el consejo No sabía que A partir de ahora Voy a intentar no darle ¿Vale? Claro Yo decía ¿Por qué le doy Tantas veces al palo? Y claro Luego pensé Claro Es que intento darle ¿No? Entonces claro Pues la cosa es Intentar no darle Yo dos puntos Como entrada No entiendo Como entiendo Como no entiendo La entrada Final Final de temporada De clausura Conseguirá Lo conseguí El Tampico Madero Respuesta sí Fíjate por ganar La liga de cerradura Muchas gracias Tío Gracias ¿Sabes lo que me ha faltado Mirar? El calendario No leo sin querer Con el leo meñique He tocado la pantalla Tío Y se me ha ido El jugador A donde lo toqué Joder Qué cagada Que me ha faltado Mirar el calendario Para ver qué partidos Es el de después Yo no sé leer comentarios Oye Galo ¿Jugarás para ganarla Con K-Champions Y la liga norteamericana O no la ganarás? Yo creo que no tengo De nivel Pero no lo sé Ya me diréis Tenemos Yo creo que no tengo Media para ganarla Yo creo que no la tengo Yo creo que con esta media No tenemos suficiente nivel Pero no lo sé La verdad Tengo dudas No sé si es más fácil Ganarlo A lo mejor Bueno no lo sé Con un club argentino Iba a decir No lo sé No me jodas Vamos Menos mal Uy pues al final Ganamos al puñetero límite Ganamos sufriendo Hemos ganado Sí que es verdad Pero sufriendo Vale Luego hay copa Bueno entiendo que Como es la primera ronda De la copa Entiendo yo que podemos Hacer rotaciones Porque quiero ganar la copa Esta vez sí Galo ¿Podrías poner el nombre O el link de la música Que pones en fondo Estos directos Esta es re buena Mierda Bien Vamos Como la de este vídeo Pero la mayoría no sé Te la agradecería Pues Amoy Lo que hago Es que en YouTube Hay un canal de YouTube Que está en directo 24 horas Que se llama Espera Un segundo Un segundo Que bueno Ahora se llama Perdón Ahora te digo el nombre Entonces Este canal Lo que yo me hago Es que me abro El directo Que hay Bien Y entonces la gente Elige la siguiente canción Es decir Se llama No copyright sounds Eso se llama el canal Entonces Está en directo Siempre 24 horas Y hay un chat Y en el chat Van pidiendo La siguiente canción O sea Como hay una especie De votaciones O lo que sea Y entonces La siguiente canción Que suena Es una canción Que el chat ha pedido ¿Me explico? Entonces Es una canción Es que la gran mayoría No tiene copyright La gran mayoría ¿Por qué? Porque alguna Sí que tiene Alguna puntual Sí que salta el copy Pero la gran mayoría No tiene Y si salta el copyright No es de esos copyrights Que te chapan el vídeo O te mete un strike Es de esos que No puedes monetizarlo Y es muy puntual Así que Creo que vale la pena Entonces se llama así No copyright sounds Y eso Yo dos puntos No entiendo nada De tus comentarios Lo siento Yo como Que experimento social No entiendo nada De lo que dices Me estás comiendo Los comentarios Tío Hora de recomendar juegos Con el fin de Club Legend Vamos a probar Ya tengo uno Que vamos a probar El No sé qué Boss Club Boss O jugador Boss O algo por el estilo Algo así se llama No me acuerdo bien No me acuerdo bien el nombre Vale Hay alguien más con amarilla No Vale Quería ver si había alguien más Con amarilla Para mí Estos son los clubes Que pueden fichar a A Gioqueres ¿Quién coño es Gioqueres? Ah Gioqueres es el tío este Que la está reventando ahora Hace nada Hace un par de días Bueno Chelsea Manchester United Barcelona Paris Saint Germain Hombre Manchester United Prácticamente tiene dinero ilimitado El Chelsea también Prácticamente tiene dinero ilimitado El Paris Saint Germain Pues un club de estado O sea que también Y el Barcelona Así que veo dudas ¿Sabes que José Lu Tiene origen alemán? Eh Sí bueno Sé que nació en Alemania Sé que nació en Alemania No sé si habla alemán Por cierto Porque claro Nacer en un sitio No te hace saber el idioma ¿Sabes que hay un equipo ecuatoriano Que se llama Delfín? No lo sabía No lo sabía A ver Hostia He ganado Dos puntos Bueno Será la primera ronda Vamos a poder Seguramente Hacer rotaciones El equipo rival Una polla Rotaciones Me cago en la leche Espérate ¿Esto es liga o es copa? Ah es que esto es liga Leches Es liga Vale Que no jugamos esa ronda todavía Vale 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 Que no la jugamos Vale Vamos a tenerle el comentario Y por aquí lo dejamos ¿Sabes que cuando un jugador Se lesiona Y te gasta Hace todos tus cambios Que son 5 Te gana un nuevo cambio? Ah sí Antes no había Antes si tú hacías 5 cambios Ya no podía haber lesionados Eso lo han cambiado entonces Cristiano Ronaldo Dos puntos Yo metí muchos goles Pele No Yo metí más goles en la historia Los goles Légalo en el juego de fútbol Si no existirá el palo Ya tío Me representa ese comentario Ese comentario me representa Y a Pocho ¿Por qué te salen anuncios Extranes en World Soccer Champ? Yo que sé tío Son anuncios en móviles Yo que sé Yo solo juego al Pokémon En móvil Quiero decir Recuerda Bueno Y luego el fútbol Pero qué decir para mí ¿Recuerdas a Zarda Turán? Sí me acuerdo a Zarda Turán Que sacó una pistola El que abran a Zarda Turán Yo fui a ver un partido Con mi padre y mi hermana El Santiago Bernabéu Un Real Madrid atlético de Madrid Y el cabrón a Zarda Turán Marcó el gol Me acuerdo perfectamente Marcó hacia la portería En la que yo estaba detrás O sea Marcó y yo estaba detrás tío O bueno No literalmente detrás Detrás un poco arriba Pero detrás de esa portería Me acuerdo perfectamente El gol tío Qué cabrón Y luego el tío Lo echen del Atleti Se vuelve long Y el tío saca una pistola Los que dijeron que Haaland Verso Mbappé Iba a ser la nueva rivalidad Después de Messi y Ronaldo Ya tío Sí Me representa este comentario A ver que puede que todavía lo sea Puede que lo sea Puede serlo No digo que no Pero sí Pero sí Sí, sí, sí Chavules Pues por aquí lo vamos a Por aquí lo vamos a ir dejando Bastante contento la verdad Vamos bastante bien Dos partidos, dos victorias Bien El primer partido fue bastante tenso El segundo fue algo más tranquilo Así que Correcto Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima